hola bienvenidos a estrategias de inversión el ibex está en torno a los 10.090 puntos en un final de mayo marcado por la incertidumbre que se vive en italia y que en españa tiene su principal repercusión en los bancos que pesan en el ibex en torno a un tercio estamos con eduardo bolinches director de la escuela de trading y forex puntocom para conocer los niveles del selectivo español y de algunos de sus componentes muy buenos días eduardo qué tal muy buenas gracias por invitarme que como como veíamos el ibex se mueve en torno a los 10.090 puntos donde ve sus soportes y resistencias principales bueno estamos ahí dándole vueltas al 10.100 la verdad que es clave esa zona aproximadamente vamos a verlo con detalle porque el gráfico tiene cosas bastante importantes en primer lugar la incertidumbre que genera la presencia de la media móvil la famosa media móvil de 200 sesiones está en esos entornos de ahí entonces bueno el estar dándole vueltas a ese 10.100 donde tenemos la media que si un día cierra por debajo de la media pero que al día siguiente no confirma con una nueva pérdida de esa media es decir no la recupera pero resulta que otras veces sí que la recupera es decir hay una incertidumbre en torno a ese 10.100 que mientras que no nos alejemos mucho de ella vamos a seguir muy lateralizados y cuando digo alejarnos me da igual por la parte superior que por la parte inferior no que duda cabe que luego por la parte inferior tenemos cosas importantes tenemos los 10.000 número psicológico redondo pero sobre todo los mínimos intradiarios de ayer 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 veíamos un mínimo intradiario en los 9.957 puntos bueno pues hay que tenerlo muy en cuenta esa zona es aproximadamente la mitad de toda la bajada desde finales del mes de enero a finales del mes de marzo devolver la mitad es lo lógico que tenía que haber hecho el mercado de hecho devolvió mucho más y claro el que ahora no pierda esa mitad del que ahora no se coloque por debajo de los 9.940 puntos pues es de agradecer y yo creo que esa es la clave por la parte inferior mucho más importante el 9.940 que el 10.000 por aquello de ser psicológico es importante pero yo creo que el soporte técnico es más importante el que acabo de decir y por la parte de arriba que tiene que ocurrir cierres sostenidos por encima de la media móvil de 200 sesiones es decir cierres sostenidos por encima del 10.100 y puestos a pedir obviamente que nos marque un nuevo máximo es decir que ataquemos con solvencia el 10.300 ahora bien esto en un entorno de cierta incertidumbre donde los mercados estadounidenses tampoco están muy tendenciales donde hay una especie de pre psicosis a lo que puede ocurrir con 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 italia pues bueno creo que tenemos lateralidad para rato y luego otra cosa muy importante y con esto ya termino el vencimiento de junio vencimiento de junio es el importante es vencimiento trimestral es cuádruple hora bruja me llama mucho la atención que el mayor número de opciones estén donde están 9.700 lo cual me hace una idea que haremos visita esa cifra antes del día 22 viernes 22 de junio que es cuando vence el vencimiento en el que estamos inmersos ahora mismo como de la situación técnica de bebe y banco santander que ayer rompieron soportes la sesión de del miércoles pues son son dos valores que que tienen que tienen un aspecto técnico muy manejable qué quiere decir con esto bueno antes de que pagase dividendo el bbva lo teníamos fácil era llegar al 7 y rebotaba entraba dinero automáticamente en el 7 cuando trabajas con gráficos ajustados por dividendos hay que decir que ese 7 ahora se ha reconvertido en 6.85 hemos estado aproximadamente desde mayo del año 2017 sistemáticamente rebotando en ese 6.85 qué ocurrió a mitad de febrero de este año se perforó esa zona cuando un soporte se pierde pasa a convertirse en resistencia el mercado fue hacia abajo alcanzó un determinado nivel concretamente la zona de los 6.15 curiosamente resistencias anteriores de finales del año 2016 y ahí inició una reacción alcista esto es del libro esto es del libro yo estoy escribiendo un libro estoy terminando lo ya voy por más de 600 páginas y este gráfico pues lo voy a meter donde sea no obviamente en el capítulo de soportes y resistencias no porque es perfecto resistencia muy duradera muchas veces testeada muy fiable por lo tanto roto a la baja pasa a convertirse en resistencia el valor pues llegó a la zona de nuevo de 6.85 y se ha dado la vuelta lo presumible pues que siga bajando a buscar ese testeo de nuevo en zona 6.15 donde de nuevo debería volver a entrar dinero por lo tanto lo seguimos teniendo muy fácil el trabajar este valor porque los rangos son amplios son manejables y bueno pues a poco que seamos ágiles nos va a dar un juego espectacular y el sabadell perdón el sabadell el banco santander pues también bastante interesante primero porque tiene una canalización bajista una canalización bajista con el permiso de la ruptura que tuvimos con el rally de de reyes de este año de enero pero que esta canalización como digo con ese permiso de ruptura o esa falsa ruptura todavía está vigente aquí lo que tenemos ahora mismo es una cosa muy importante se llama soporte estamos hablando de zona en torno a 5 13 ayer veíamos un cierre en 5 16 si no me falla la memoria y estamos en zona presumiblemente de rebote rebotó en abril del 2017 rebotó en septiembre del 2017 rebotó en los últimos compases de marzo de este año y está intentando rebotar de nuevo por lo tanto tenemos un claro soporte donde lo lógico es buscar el lado largo poco que perder porque vamos a ser disciplinados o debemos ser disciplinados con el stop de pérdidas y mucho que ganar porque presumiblemente si efectivamente vuelve a rebotar pues cuanto menos tenemos un viaje a la zona de cinco euros y medio la pauta seguirá siendo bajista los máximos seguirán siendo decrecientes y sobre todo la disciplina el perder los cinco psicológicos pues nos meten una situación técnica pues desfavorable que invita a pensar que se va a 4 73 por lo tanto disciplina o sea comprar ahora sí que es cierto que hay que asumir muy poca pérdida stop ceñido el rebote vale la pena y un ratio 5 contra 1 entonces lo que no podemos hacer es quedarnos enganchados y el ego que te impida decir que te has equivocado no asumir ese error hay que ser disciplinado y aprender a perder si las cosas no funcionan como esperas en los últimos días uno de los valores que más está tirando el repsol gracias al comportamiento que vemos también en el petróleo que nos dice el gráfico de la petrolera otro valor muy que habla alto y claro muy manejable gráfico ajustado por dividendos 10 años que se dice pronto 10 años intentando romper la zona de los 16 euros 16 euros por lo tanto es una gran resistencia vuelvo a decir lo mismo que pasa cuando una resistencia se rompe y lo hemos intentado a lo largo de los 10 años pues últimamente noviembre del año pasado y la mayor parte de enero de este año bueno pues finalmente en el inicio de este mes de mayo pudo romper al alza por fin entró dinero el mercado se fue hacia arriba incluso superó la zona de 17 llegó a que al calor al calor del precio del barril de petróleo y tuvimos ayer una sesión que era el resumen de todo lo que todo el mundo estaba esperando una resistencia cuando se rompe tiene que volver a ser testeada para verificar que cambia el rol es decir que ya no es resistencia que ahora es soporte y que los precios llegarán testearán los 16 y rebotarán al alza pues bien ayer pasó todo el testeo a los 16 el mínimo intradiario los 16 prácticamente al tic y la reacción alcista cerrando muy alejado de los mínimos intradiarios y hoy pues ha hecho un intento por la mañana tras la apertura de continuar con esta reacción alcista vamos a ver queda mucha sesión por delante jueves y cierre semanal pero en principio hay una clara estrategia cotización de repsol por encima de 16 y sobre todo si el barrido de petróleo no se deshincha es un claro mantener o inclusive aprovechar la corrección y comprar porque la idea es que llegue otra vez a 17 25 y que rompa la alza por lo tanto esta sería la estrategia perder los 16 todo es posible yo no mando sobre el mercado que duda cabe no entonces bueno si vemos una cotización con cierre por debajo de los 16 euros pues entonces montamos estrategia totalmente distinta correctiva estrategia a corto plazo y en corto valga la rebondancia y por lo tanto cuanto menos esperar una mini corrección a la zona de 15 con 65 aproximadamente otra vez de nuevo el stop muy ceñido porque ponerse corto porque pierde el 16 para que al día siguiente te recuperen los 16 es una locura mantener ese corto con lo cual de nuevo disciplina pero yo espero que ocurra lo contrario si no se deshincha el petróleo que el 16 haya sido testeado en la sesión de ayer y no volvamos a verlo se vaya hacia arriba y si confirma el 17 25 nueva señal de fortaleza de que quiere seguir entrando dinero de que quiere seguir subiendo la acción inditex también está recuperando posiciones desde mínimos del año lo ve interesante para entrar ahora mismo vamos a ver hoy hoy está reflejando recomendaciones muy favorables que ha recibido el valor no sin embargo yo no puedo pasar por obvio lo que estoy viendo en el gráfico es decir una definición técnica de una tendencia bajista es esto es lo que estamos viendo una sucesión de máximos decrecientes es decir esto es como una escalera que va hacia abajo es cierto que se aceleró con la pérdida de la zona de en torno a los 28 29 euros y que ahí vamos de nuevo lo mismo soporte porque rebotó en febrero del año pasado no febrero marzo del año finales de febrero del 17 bueno pues un soporte en torno a niveles actuales de 28 33 donde por cierto ha llegado ahora ha llegado esta mañana bueno pues tiene que ser testeado ya resistencia ya lo hizo nada más perderlos y ahí vamos y además tenemos la secuencia de líneas directrices bajistas uniendo los máximos que pasan justo por ahí por lo tanto yo veo como mejor escenario el nivel que ha alcanzado precisamente en la sesión de hoy puedo equivocarme puede seguir subiendo que duda cabe no pero yo no sería comprador en estos niveles y si estuviese con beneficios latentes los ejecutaría inmediatamente en la sesión de hoy creo que va a haber una corrección y luego ya veremos si esta corrección se come más allá de los 26 euros y medio habrá sido un gran acierto vender toda la cartera por lo tanto hay un dicho en bolsa que dice que el que vende la mitad nunca se equivoca por lo menos hoy la mitad fuera si pierde los 26 y medio el resto también fuera yo veo el valor bajista por mucha recomendación que reciban por análisis fundamental obviamente y por técnico pues no porque todavía hay una pauta de mínimos decrecientes y de máximos también decrecientes aunque cierto es como tú decías que desde marzo pues temporalmente estamos viendo lo contrario no se ha pausado esa fortaleza correctiva y volvemos pues eso 28 29 se tiene que dar la vuelta de nuevo a la baja debería vamos si además de estos cuatro valores que hemos visto ve algo interesante en el ibex o fuera de él en el mercado continuo por análisis técnico bueno cuando tenemos 163 valores si no me falla la memoria aquí detrás pues siempre allí siempre hay oportunidades no dentro del ibex me cuesta me cuesta encontrarlas porque vemos muchos procesos de lateralidad aquí tenemos un sabadell totalmente lateralizado entra dinero cuando pierde el 1.60 sale papel cuando alcanza o se acerca el 1.75 luego está totalmente lateral repsol ha quedado obvio que es una apuesta y dentro del sector enérgico pues no puedo de energía no puedo dejar pasar gas natural gas natural también tiene un máximo multianual marcado en el verano del año pasado en torno a los 21 euros y medio y recientemente marcó máximo histórico también al calor de la subida del petróleo etcétera etcétera pues bien yo creo que también hemos visto un testeo a la zona de 21 85 y por lo tanto o bien ahí o bien corrigiendo hasta 21 50 son dos zonas óptimas de compra por lo tanto vuelvo a decir lo mismo compramos un poquito ahora y compramos otro poquito en 21 50 siempre que llegue y rebote no porque haya bajado compramos no que baje que se frene y que se gire y en ese proceso en ese proceso de giro es cuando debemos entrar no entonces bueno yo picotaría un poquito por si acaso el mercado se va hacia arriba si recuperamos el 10.100 que duda cabe que lo haría y para el resto pues esperaría el paquete gordo en 21 50 luego gas natural sería un buen candidato bank inter un banco que también lo está haciendo bastante bien tiene una tendencia de largo patente alcista en zona de máximos históricos y lo único que tiene que hacer es confirmar que quiere seguir subiendo cotizando por encima de 9 20 luego también es un buen candidato para entrar dinero pero insisto y repito me cuesta ver valores interesantes dentro del ibex fuera del ibex hay cosas bueno por ejemplo dentro del ibex podría también celnex hablando las diferencias ha perdido un poquito de fuerza no pero entra dinero no pierde los 22 22 10 22 20 entra dinero pero está lateralizado aquí ha fallado tenía que haber marcado un nuevo máximo no lo ha hecho hay divergencias algún susto yo lo compraría 21 no lo compraría ahora pero bueno fuera del ibex ahí sí que tenemos cosas muy interesantes europac esto es como una moto o sea octubre del 2016 estaba por debajo de cuatro euros ahora está a 15 da miedo van mal de altura lo que queramos pero el gráfico habla alto y claro sucesión clarísima de máximos y mínimos crecientes de vez en cuando tiene alguna algún descansos como los descansillos en los pisos y en las escaleras cuando no hay ascensor que de vez en cuando te ponen una tabla para para que te sientes y retomes el aliento verdad pues esto lo que está haciendo este valor tenemos alantra la antigua dinamia también espectacular el gráfico una clarísima pauta de mínimos crecientes que vienen sistemáticamente confirmando con nuevos máximos crecientes y que además ahora mismo tenemos una corrección que se nos pone muy a tiro no creo que tarde mucho en darse la vuelta al alza otra vez yo creo que lo hará antes de 15 50 algún valor más por ahí podría haber pero estos dos son garantía de tendencia alcista y por lo tanto son garantía de que mientras continúe la pauta de mínimos crecientes es una perigurillada pero no va a fallar no no nos va a fallar pues hasta aquí la entrevista con eduardo bolinche director de la escuela de trading forex puntocom gracias eduardo por estar con nosotros y hasta otra ocasión gracias a vosotros ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de inversión puntocom muchas gracias